¡Uuuuy lo que se viene hoy! Son imágenes muy exclusivas, es casi imposible que lo hayas visto Incluso yo lo vi cuando se grabó hace muchísimos años pero no lo he vuelto a ver hasta ahora Por eso os dije que me faltaban unos archivos y tal No creo que incluso ni Luca haya visto este vídeo En el último episodio de mi vida personal lo dejamos en mi debut con la selección española Se acabó ese verano y empieza la temporada de infantil A con el Barça Estamos hablando de la temporada 2011-2012 El primer torneo al que fuimos fue este A Budapest, la capital de Hungría Y jugamos contra equipos de toda Europa El mismo Budapest, la Cibona de Zagreb No sé si había algún equipo italiano Y el Olympia de Ljubljana El equipo donde jugaba Luca antes de ir al Real Madrid Y lo mejor de todo es que no juegue contra Luca en la fase de grupos o en los cuartos No, no, jugamos la gran final Antes de tener el vídeo en la final vamos a ir con unos pequeños highlights solo sobre mí Que tengo guardados de otra cosa De las semifinales que juegan muy bien y me hace mucha ilusión enseñaros Y después vamos con el vídeo de la final ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver Barça hace una vez Era contra la Cibona de Zagreb Y puedo decir que es de mis mejores partidos que he jugado nunca con el Barça Robo Bandejita fácil Bámenla Otra Oh, qué pase Pensaba que la... Que le voy a dejar yo Tirito, muy guapo Creo que... Estas zapatías que llevo que son las hiper... Dan Low, creo Uh, vaya triplazo Son de las mejores con este color azul clarito que aquí a España no estaba O las trajeron de Estados Unidos Son de las mejores que tengo nunca Es el típico partido que me entraba todo Todo, 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 todo Este de aquí tan pequeño es Alex Font Actual jugador del Barça de la Barça B, del E-Polo Yo estoy mandando como siempre Soy el típico pesado Mano a mano Swish Robo Contraataque Esa es Cuando juego yo me gusta hablar poco Porque... Le quita atención a lo que es el vídeo Y me gusta que estéis atentos Esa es la de toda la vida Pase a la esquina Veréis que lo hacemos mucho En una jugada que hacíamos... No hacíamos bloqueos Y entonces hacíamos este tipo de jugadas ¡Ey! ¡Ey! ¡Va la pintita! Vale Bien Para ver aquí un poquito Cómo era el ambiente Solo salgo yo aquí En el vídeo de la final Salimos todos Sale Lucas Salen mis compañeros de equipo También salgo yo en algún momento Así que es más general Pero quería enseñaros esto ¿Vale? Vamos con el vídeo de la final ¿Sí? Ganamos las semis Contra la Cibona de 70 A 65 A 65 creo Aquí Luka no era ni conocido Nadie sabía qué era Era un jugador normal Muy bueno Yo me acuerdo que lo estudiamos Un poco de scout De crear el mejor del equipo Y tal 6 6 Peor no podéis seguirme el nombre Tío Vaya recuerdos Los vídeos de esta final me vienen unos recuerdos que buenísimos Para muchos de nosotros era la primera vez jugando a nivel internacional viajando por AL y tal y equipos tan grandes Y la verdad que muevo mucho Como he dicho antes Yo soy el de las zapatillas Azul clarito Con el número 6 Ni yo Ni Luka Salimos titulares ¿Vale? Por eso Este Este La coge No se puede Ehm Por eso Paso directamente al segundo cuarto Aquí está el segundo cuarto Este 7 Luka Yo soy el 6 Que defiende al base Primera jugada Primera jugada que recibe Reverso Primera jugada que recibe Se la chusca Eso sí Tiraba mucho Lógicamente Era el mejor de su equipo Con mucha diferencia Aquí podéis ver que el carácter que tiene jugando Ahora en ACB Lo tenía con 12 años O sea Aquí no ha cambiado Por el interior Tenemos gente muy grande Max y Esteban Como dominaban infantil Era un monstruo Métela Joder La císica jugada No se cuantas veces Hicimos esta jugada con Max Luka la roba Sepárame de distancia Y muy fácil Tienes que pensar que nosotros somos 98 Mi equipo Y él es 97 Ahí entiendes 99 O sea tiene un montón de menos que nosotros Aquí Luka tiene 12 años Bravo Luka Bravo chico Bravo Luka Si la lio yo la doy a él No pasa nada Max estaba enchufadísimo Míralo Otra que roba No tranquilo no me la pases Max no me la pases Anda Max Mira le dije Seguro que se lo dije Seguro que me conozco Mira lo que me hago Este es Max Madre mía Con 12 años Tío Mira lo que me Dios Ufff 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 Que bien También Ufff Ufff Hay que decirle la cosa Luka era brutal O sea era muy bueno Pero nadie podría haber pensado Que sería tan bueno Ufff 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 Bravo Que bonita Que bonita la entrada Editorial Lo que decía Que Luka era buenísimo Pero hasta el nivel De que sería NVEA Número 3 del draft MVP de la oloriga Nadie podía llegar a pensar eso Tirito Ufff Remote Ay pero me quedaba No Luka A mi no me la robas A mi no me la robas Mira lo que os he dicho antes Bola interior Y pasa dentro Y mano a mano Lo hacíamos mucho eso Max se la juega Uff Luka otra vez Como veis Es que no la acompañaban Muchos sus compañeros Es lo que hay Lo estiraba muy forzado Muchas veces Uff Que pase el 11 gol Uff Tablerito Buscado 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 Vale Aquí Luka sin querer Me quedaron en el codo En toda la cabeza Y me quedaron muy atontado Vale Y me tuvieron que cambiar Y se montó un pollo Pero un pollo No sé que pasa con el cambio Nos pitaron técnica Pero es que no son a la técnica Sino que nos hicieron jugar Con cuatro jugadores Ahora me lo veréis Mira Juegando con cuatro Definitivamente con cuatro Quedaban a lo mejor 15 segundos de cuarto O 20 O algo así Pero yo nunca había visto Unos infantiles Juegando con cuatro En plan Colin Sexton Esta temporada En la universidad Madre mía Vaya paz Una chavalita Uff La metió guapa La metió guapa El tío Y aquí Ya se acaba el cuarto Y ahora ya veis Ya se ha mostrado Contra el 5 otra vez Fue muy raro Creo que aquí Empieza Yo defender a Luka Otra vez Alex Alex Fon Lleva haciendo esto Desde que tenía 13 años Luka Uff Reverso Uff Vaya paz Vaya paz Tío Ay Este le falla Lo que veis Lo que os he dicho Robo Uff Ah Tío Luka Dejadla No me la robes Que no pase precioso Cabrón Aleix De 3 Taxi Otra de Aleix Madre mía Un falle La verdad es que Les metimos De la estante Éramos bastante superiores Uff Borro Otro Dos seguidos De Hugo Tres seguidos De Hugo Dámela Dámela Esa es Bien luchao Chaparín 84-48 En el tercer cuarto Les ganamos de mucho Uff Qué bueno era Xavi Figuera También Este directo Lo lleva Haciendo desde Tres Años Ahora lo ves Cuando Les Bueno Y antes El mismo Otivito Hubo Hubo Otros Juegos De la Andorra Ha sido Juegos Tres De la Andorra Tres o cuatro Aquí vuelvo a salir yo Que no estaba jugando Y aquí me pongo a defender a Luca Y ya hasta el final creo Hostia vaya gorro Si Si creo Mira si Nos defendemos Por adentro Vuelve la Eh Luca Bombita Ah Qué feo Y como siempre yo Como Neymar Siempre por el suelo Siempre Eres tan cuentista Tío Tan cuentista O sea Lo veo ahora Y me pongo tan nervioso Lloraba Haciendo el tonto A ver Una contra la Luca Eh No 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 Es lo que da bien para el clip, ahorita esa patadita, lo sabéis, lo sabéis. No sé si le cambian o no sigue jugando. No me acuerdo. ¡Tripito! Hostia, jugué bastante bien. El Shaka había jugado bastante peor, la verdad. ¡Otra! Esto que bien. La verdad es que jugamos todos muy bien. Fue un torneo brutal, todos estábamos súper bien en pista, comparatimos mucho la bola. Hostia, de 50, tío. Voy a aparecer, por si es una final. ¡Métela! ¿El segundo sí o qué? ¿El segundo sí o qué? Esa es. Creo que es el final, ¿no? Ya se ha acabado. Sí. ¡CAMPEONES! ¡CAMPEONES! ¡WU! Mira, respeto. Yo no celebro antes de salir a saludar a los otros. No sé por qué no celebro, la verdad. La verdad que fue la hostia jugar contra Luka. Más aquí cuando aún no era lo que después se convirtió. Y como muchos os podéis imaginar, después Luka ha fichado por el Real Madrid y jugamos muchas veces más, que también lo iremos comentando. Por ejemplo, ese mismo año jugamos la final de la minicopa, también que es la primera vez que Luka jugó con el Real Madrid. Y después en CAE le jugamos mucho y todo. Y por eso las fotos que tengo en Instagram o por eso le conozco un poco. No me considero su amigo, lógicamente, pero sí que nos conocemos. Y nada más. Aquí vamos a dejar el vídeo de hoy de mi historia. Seguiremos con muchos más episodios. Estaros muy atentos. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Dejad like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Maybe you should pull the fucking trigger.